En la realidad no entregas todo, y ya estás de mí realmente enamorada. Ay, 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 amor, con lloras las palabras no nos dicen nada. Ay, 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 amor, con lloras solo hablan las miradas. Ay, 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 amor, con lloras las palabras no me paran. Ay, 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 amor, con lloras no se encienden las miradas. Ay, 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 amor, con lloras las palabras no se encienden las miradas. Ay, 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 amor, con lloras las palabras no se encienden las miradas.